Comida morado, daré el plato. Los platillos tienen que estar listos al mediodía, pero desde tempranas horas en esta cocina, el trabajo es arduo. Doña Fátima Martínez es la directora de la orquesta culinaria que tiene encantados a los pobladores del municipio de Santa Tecla, ya que el platillo tiene un costo de tan solo un dólar. Costillita me dijo. Un dólar que usted puede dejar de propina en un restaurante en los Estados Unidos. Me siento más satisfecha con poder ayudar a mi gente también, que les digo de que yo quisiera ser millonaria para darle a diario, regalar, ¿verdad? Pero siguiendo el ejemplo de Doña Fátima, también están estas otras cocineras que venden sus platillos con una exquisita sazón al mismo precio. Porque solo viene gente de escasos recursos, vienen mecánicos, gente de aquí alrededor. Pero quienes están más encantados son los residentes que llegan a deleitarse ahorrándose unos dolaritos al mercado dueñas, donde se encuentran estas intrépidas mujeres. ¿A cómo a la comida le decía? A dólares me dijo. ¿Y todas las comidas le decía? Ah, sí, me dijo todas. Y entonces yo pedí dos platas esa vez. Con un dólar, pues, yo siento que estamos comiendo rico, porque camarones por un dólar y arroz, ensalada, fresco, dos tortillas. El alcalde municipal de la ciudad se muestra complacido y orgulloso que su municipio marque la pauta para que la economía del salvadoreño no sea castigada con los precios de los alimentos. Es muy importante el apoyo a estos emprendedores. Santa Tecla queremos que sea conocido por lo bueno. Estas señoras son especialistas en el arte culinario y preparan más de 20 diferentes platillos entre comidas china, mexicana y salvadoreña. Pero lo más importante es que lo hacen como un tema social para poder ayudar a las personas más pobres del país. Desde El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV.